¿Qué es el salario de la población? ¿Qué es el salario de la población? De poder sustentar un poquito también la olla y colaborar en lo que es la economía familiar. Creo que en ese afán de solidaridad que tiene nuestra sociedad, creo que es bueno que podamos entre todos dar una ayuda a la familia. Independientemente de lo que el Mides también colabora, ayuda y que está permanentemente atendiendo a las familias, de que en este empujoncita final de lo que queda del invierno, todos podamos estar tranquilos de que va a haber una ayudita como para pasar y terminar de pasar el invierno. Eso era el anuncio que queríamos hacerle. Entonces, los funcionarios de desarrollo social van a estar en todos los centros de barrio, en lo que es la ciudad de Tacuarembó, haciendo entrega de las mismas. En las distintas zonas rurales próximas a la ciudad de Tacuarembó, ellos también van a estar haciendo la entrega. Y en las zonas rurales lo estarán haciendo los encargados de junta y en las alcaldías, en las distintas alcaldías que hay en Tacuarembó. También se va a estar entregando, sobre todo en las alcaldías donde no hay plato caliente y en donde también pueda haber gente con necesidad. Y que su ingreso de familia no supere los 20.000 pesos, se va a estar ayudando, colaborando y haciéndole llegar esta canasta de alimentos. Así que bueno, eso era el motivo de esta conferencia. Para comunicarles a los jubilados y pensionistas que se arrimen en el centro de barrio, vamos a precisar de todos ustedes, de toda la prensa, para ir dando conocimiento de dónde, día a día, dónde se van a estar entregando las canastas. Pero la idea es cubrir todas las localidades y todos los barrios de Tacuarembó, del departamento de Tacuarembó. Y por supuesto, en los distintos centros de barrio va a ser donde se van a estar entregando acá en la ciudad. Pero bueno, también como les decía, vamos a ir a algunas zonas rurales que están más distantes. Están próximos a la ciudad, zonas urbanas y rurales, para que también, digo acá, todas las personas que tengan necesidad nos hagan saber para poder colaborar. ¿La documentación la presentan el mismo día con la regla que no está? Sí, tienen que ir con el recibo del jubilado o pensionista y la cédula de identidad. Eso acredita que es realmente la persona que va a retirar y las familias que tengan un ingreso inferior a 20.000 pesos, que en eso vamos a ser un poquito flexible, ahí van a firmar una declaración jurada de que ya está el formulario hecho. Y bueno, con la cédula solamente es la requisitoria en ese caso para poder levantar la canasta.